Buenos días mi gente Miren como estamos En Nevada Vamos a hacer la desmoción allá arriba A quitar nieve Ahorita voy a pasar por mis muchachitos Vengo de Home Depot de comprar palas Para quitar nieve Está bien frillísimo A ver como nos va Está bien helado Miren Muchos accidentes Ahorita tengan cuidado Pongan su 4x4 Manejen despacio Porque está bien cabrito Así como la cartera está bien congelada Fácil fácil Está unos 15 grados o 20 De frío Está feo Mucho muy feo Pero ya que güeyes Vamos a ir a darle un rato Son las 7 con 16 Aquí está toda la gente Todos los camiones Poniendo Poniendo cadenas Aquí así Aquí están mis muchachitos Esperándome Aquí es donde los miro yo Miren nomás Todos poniendo cadenas Para la nieve Para el hielo pues Chingao Qué feo está esto Mi gente ¡Ole! Ese Juan Ese Juan ¿Cómo andas? ¿Dónde la llevas? Para el jale Es todo Chingao No sé ¡Érale! ¿Qué ole? Vámonos ¿Qué? Vámonos Aquí ando haciendo un videllazo ¿Dónde está mi gente? Por ahí ¿No los han mirado? No, ni una hora ¡Eh! Chinga Que te dijeran Que no iban a ganar horas ¿Oh sí? ¿Qué dijeron? Díganme a ese loco Que no vamos a ir Sí, sí, sí Que se ha venido bien pesado ¿Oh sí? Ya Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Sí, ya Oye, puede ser Con cuidadito ¿Seguro? Venle, denle Tocayo ¿Cómo andas? Mucho tiempo Sin mirarte Sí Ya ¿Dónde está la raza? No sé pues ¿Dónde está? ¿Dónde está Chayo? ¿Quién me están esperando? Miren mi gente Aquí vamos En chinga Aquí están las Las palas Yo llevo seis palas Pero mi gente ¿Sabe dónde estará? Miren Llevan con sus cadenonas Dale, dale Troque ¿Sabe dónde estará la raza? Pues La Letxi ¿Eh? ¿No la ha llamado Letxi? No Pues Chayo También va Pero pues no se mira ¿Él no va a trabajar hoy? ¿Él no va a trabajar hoy? ¿No? No Mira aquel que no trae 4x4 ya El de la troca negra Mira Miren mi gente Lo importante que es Traer 4x4 aquí En Nevada A ver En el de la troca negra Nomás no A ver Ahí está batallando Para subir El bordo ese Tiene que agarrar No Ya merito Le hacía al compa Tiene que agarrar Ahí va Ahí va Dale compa Eso Ya brincó No Está bien Aquí vamos En chinga ya Aquí está ya El tocayo Este sí madrugó Miren Miren Mirenlo Aquí estamos En la carretera Que viene de Carson City Para Leitajo Aquí es puro hielo A ver tocayo Miren Mi gente Aquí es donde pasan los carros Y está Pero puro hielo Miren Ahí no vas para que vean Porque le llaman el black car Lo peligroso que está ahorita Peligrosísimo ¿Dónde está Chayo? Chayo no me ha mirado Ahí está Este es Chayo Chayo ¿Qué Chayo? Ya llegué ¿Qué Chayo? Chayo el del asfalto Está en barco nosotros hoy Ay chingada Ya ¿En qué carro anda? En el blanco este Ahora pues mi gente Aquí les mostré Aquí les mostré Ya un ratito Del desmá Bueno Del congelamiento Que está aquí Yendo a De Itajo Vamos a quitar nieve Al trabajo que tenemos allá Vamos a darle un rato ¡Hijo de surroña! Ay güey Lugar para atrás Hoy como truena el hielo Bueno mi gente Ahí estamos pues Adiós Ay